De corazón a corazón Hola, es una gran alegría volver a saludarte. ¿Por qué nos cuesta tanto cuidar la salud? Especialmente en lo referido a la actividad física, que es un factor fundamental para gozar de buena salud. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cómo estar más motivados para hacer ejercicio físico regularmente? Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Una encuesta realizada en Estados Unidos por una compañía tecnológica arrojó como conclusión que la mayoría de los estadounidenses quieren estar en mejor forma física, pero pocos trabajan para lograrlo. ¿En nuestro país será muy diferente? ¿Qué te parece? Este estudio descubrió que una de las razones por las cuales la gente reconoce que tiene que hacer más actividad física es su insatisfacción con el cuerpo. Pero sucede que esta no es la mejor motivación. La médica deportóloga Pamela Pick señala que lamentablemente la mala imagen corporal evita que algunas personas se hagan activas en algún momento, sobre todo las mujeres. Si uno se siente mal con su cuerpo, lo último que quiere hacer es exhibirse en un gimnasio, dice la especialista. Por eso ella recomienda, más que ir al gimnasio, ser una persona activa. Levántese y camine, aconseja. Esa es la principal forma de entrar en acción. En realidad, la doctora Pick dice que evita el término ejercicio y anima a las personas a moverse siempre que puedan, en un mundo lleno de escaleras mecánicas, controles remotos y trabajos de escritorio. Si está al teléfono, camine mientras habla. Si está en el trabajo, use las escaleras para ir al baño que queda tres plantas más arriba en lugar de usar el de su planta. Debemos ser creativos en nuestras vidas diarias, propone esta doctora. Y desde ya, hacer una actividad física programada ayuda mucho, pero es importante elegir algo para hacer por placer y no por obligación ni por competencia. El consejo es, elija la actividad física que pueda disfrutar. Finalmente, la doctora Pick señala que la mejor motivación para ser constantes con la actividad física es el amor a la vida y a la salud, y no simplemente la apariencia personal. Ella propone algunas preguntas como, lo hace por su propio bienestar o para poder estar ahí para sus nietos, refiriéndose a las motivaciones más profundas, que son el cuidado de la salud y el amor por los seres queridos. Es que no hay fuerza más grande que el amor, y eso vale también como motivación para cuidar nuestra salud. Jesús enseñó la gran máxima, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuídate por amor. Cuida tu salud por amor a vos mismo, a vos misma, y también por amor a tu prójimo. Prójimo significa próximo. Las personas más cercanas te necesitan, te necesitan bien, y vos necesitas estar bien para disfrutar de la relación con tus seres queridos. Nuestro programa te ofrece un material gratuito para fortalecer tus ganas de cuidarte. Se trata del curso Vida Sana, 10 lecturas con ideas y herramientas que te serán de mucha ayuda. Podés solicitarlo al siguiente contacto gratuito. Una luz en el camino. 0800 555 0201 ¿Te lo repito? 0800 555 0201 Vida Sana es una recomendación que te hacemos pensando en tu bienestar. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! 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 Amén.